fue el primero creo que fue el primer festival fue como nuestro gusto de todos los festivales que yo participé tanto en chile como en otras partes ese festival es el único que me dio me hizo vibrar y en algún momento hasta emocionarme de lo que se vivió entonces fue emblemático el ideal de todos era el mismo era una cuestión de amor pero una cuestión de un amor muy limpio teníamos esa impresión de un mundo diferente una vez llegaron los tipos de los cadetes de la escuela militar a cortarle el pelo a todos era bien fuerte era bien o sea uno se sentía digamos como una represión muy fuerte y se armaban a veces pelea contra porque nosotros teníamos el pelo largo fui a la municipalidad de las condes pedí permiso para organizar un festival musical gratis teníamos espíritu tan lindo de poder compartir no tan solo la droga de la marihuana porque no podemos compartir la música pero yo era hijo de un carabinero y mi padre me dijo vas y te olvidas que tienes casa vio esta gente caminando y había alguien en una puerta y preguntamos dónde estaba el escenario era una noche fría de octubre y esa noche la verdad es que nadie durmió cuando ya empezaron los diarios y todo el mundo hablaba de la orgía del de piedra roja lamento tener que decir al final del festival me sentí muy solo y fui a tribunales y fui a la justicia solo tal cual mercurio ponía como hippie generado y el clarín que era el partido comunista bueno ya mejor ni decir digamos la cantidad de carabatos que nos echaban el golpe militar fue el fin del mundo todo el mundo era malo había que matarlo y hacer desaparecer lo que era mi vida se acabó partí en un bus a ecuador con dos maletas piedra roja marcó mucho le pregunta a cualquier persona sabe que es piedra roja más o menos de cualquier grupo etario este movimiento es un movimiento que cambió el mundo cambió la manera de pensar cambió las costumbres cambió la manera de vestir cambió el tipo de música que se escuchaba y también estuvo